El Endacari volvió ayer al trabajo, al despacho, las vacaciones se van acabando para los políticos y políticas aquí en Euskadi, en Eko Andúez, al secretario general del PSE, ¿qué tal? A Racha León. A Racha León. En el Congreso mañana hay junta de portavoces, el jueves votan el decreto de medias energéticas. ¿A quién no se les ha ocurrido habilitar a Agosto para debatir algo como el plan de contingencia vasco? Yo creo que eso va en función también de los reglamentos de cada Parlamento y de cada Cámara y en este caso, pues bueno, está claro que los reales decretos hay que convalidarlos de alguna manera en el Pleno del Congreso y por eso ha habido una convocatoria, algo que no es necesario aquí en Euskadi, pero creo que oportunidades hemos tenido muchas para debatir este tipo de cuestiones, incluso en debates monográficos sobre la cuestión, ¿no? Por tanto, yo creo que sobran momentos para poder debatir y en ese sentido creo que no estamos faltos en Euskadi en momentos y oportunidades para hablar no solo de estas cuestiones sino de cualquier cuestión. El Endacari volvió a quejarse de las formas del gobierno socialista en cuanto al decreto de medias energéticas que no fueron consultados, aunque eso sí ha acatado las medidas. Hombre, el gobierno evidentemente tiene que ser responsable de sus actos y el gobierno lo que ha hecho ha sido una planificación global que entiendo que con unas bases mínimas y innecesarias por otra parte que creo que son absolutamente indiscutibles, ¿no? A partir de ahí yo creo que cada comunidad autónoma tiene autonomía suficiente, especialmente en Euskadi con el nivel de autogobierno que tenemos para implementarlo con otras medidas, pero creo que diálogo no falta sino todo lo contrario, ¿no? Y ahí está la relación que tienen todos los consejeros del gobierno vasco con los ministros y ministras correspondientes. Por tanto, yo creo que la relación es fluida en este sentido. Evidentemente, respeto por supuesto la crítica, pero no la comparto. Sí. El plan de contingencia energética que ha presentado la consejera Tapia que ha mandado a todos los grupos, más que a los partidos políticos, a los grupos, al Parlamento Vasco, a la Comisión de Sostenibilidad, ¿ustedes van a hacer algún tipo de aportación? ¿Qué les parece? Hombre, nosotros siempre solemos realizar aportaciones, aunque evidentemente, lógicamente, por la relación que tenemos con nuestro socio, muchas veces se hace de manera previa que eso se envíe al resto de grupos de la oposición, ¿no? Nosotros lo que siempre vamos a estar es abiertos a dialogar, a consensuar y por supuesto a tener en cuenta y a valorar lo que desde la oposición también se proponga, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a eso y en ese periodo, evidentemente, los socialistas también realizaremos nuestras aportaciones consensuadas, por supuesto, con el socio o, por otra parte, pues para complementarlas con lo que consideremos oportuno en relación a lo que propongan los grupos de la oposición. Nos decía ayer el consejero de Hacienda que no seamos dramáticos hablando de previsiones económicas, pero la consejera Tapia, por ejemplo, ha dicho que viene un invierno duro, muy duro, creo que fueron las palabras que dijo. ¿Cómo les llega a ustedes lo que va a ser el invierno? ¿Qué sensación tienen ustedes y qué medidas creen que deben adoptar los gobiernos en los que ustedes participan? ¿Qué se puede hacer? ¿La deflactación del 4%, por ejemplo, del IRPF es suficiente? Vamos a ver, yo prefiero ser prudente y hasta no tener unas previsiones, vamos a decir, que más fehacientes, más seguras, tampoco me voy a aventurar a decir si el invierno va a ser más o menos duro, evidentemente fácil. Yo entiendo que no va a ser, en tanto en cuanto tenemos una guerra que todavía continúa y eso tiene sus consecuencias muy directas, no solo en Euskadi, sino a nivel mundial. A partir de ahí, yo creo que medidas se están poniendo en marcha, evidentemente las medidas al respecto de la deflactación del 4%, que además se han visto mejoradas con la propuesta del Partido Socialista de incorporar el tema de los 200 euros, yo creo que son medidas que evidentemente van a tener sus efectos. Nuestra prioridad siempre va a ser defender los servicios públicos y desde luego velar, porque todos aquellos que más lo necesitan y que están en esa situación de riesgo, de exclusión, pues tengan el suficiente colchón, la suficiente garantía a través de nuestros servicios públicos de que no caigan en esa exclusión y por supuesto que la brecha que pueda provocarse no sea tan grande. Tenemos muy claro que el ejemplo de la anterior crisis no es el mejor ejemplo, ahí se generan unas desigualdades terribles y desde luego los socialistas, la prioridad la vamos a tener, el foco lo vamos a tener en no generar esas desigualdades que otros gobiernos en su momento, fruto de las medidas y de las decisiones que tomaron, provocaron. Le vuelvo a concurrir sobre los diputados porque el Partido Nacionalista Vasco no ha acabado de decir qué va a hacer, dice que lo está analizando todavía el decreto. ¿Usted cree que puede haber algún cambio en la postura, en esa relación de socios que tienen con el PNV? Yo espero y deseo que voten a favor y creo que tienen un buen ejemplo en todo lo que trajo su voto negativo a la reforma laboral. Yo creo que ahí, creo que tienen una lección de la que deberían de aprender y creo que en estos momentos no son momentos para hacer ningún tipo de juegos ni de sacar un rédito más allá, lógicamente, de aquellas propuestas que quieran realizar y del propio discurso que puedan hacer. Pero creo que negarse a aprobar ese real decreto en el Congreso de los Diputados sería un error, por lo menos, tan grande como el de no apoyar la reforma laboral como hicieron tanto PNV, ojo, como EH Bildu también. Feijóo, el presidente del Partido Popular, está acercándose al PNV. ¿Le ve recorrido a esa relación? Yo creo que es lógico y de alguna manera entiendo que es fruto de un intento de Feijóo de acercarse a otros grupos políticos con el objetivo de intentar recabar no apoyo sino de recabar, vamos a decir, fuerzas para socavar al gobierno socialista. Yo creo que anda en balde. Yo creo que el proyecto socialista es un proyecto sólido y desde luego la gente tiene muy claro que hace falta ahora mismo un proyecto socialista sólido, fuerte en este país para salir de esta situación. Por tanto, me parece lógico, me parece legítimo, me parece lógicamente muy irrespetable. Eso lo hacemos todas las fuerzas políticas, pero creo que no va más allá de la cortesía parlamentaria. ¿Ni cree que pueda tener consecuencias en las alianzas en Euskadi? Espero y deseo que no, hombre. Tenemos que recordar que el PNV fue a rastras a la moción de censura y que le costó un poquito apoyarla, ¿no? Pero yo creo que el tiempo, las circunstancias y la situación que estamos viviendo yo creo que tendrán también en el PNV un aligado en el gobierno de España. Por tanto, yo no le daría más vueltas y lo situaría en esa cortesía parlamentaria propia de quien empieza. Por cierto, el Carrequín Podemos ha vuelto a resucitar lo del tripartito vasco, el Carrequín Podemos, E.H. Bildu, PSE, de cara a las nuevas instituciones municipales y forales. Bueno, el PSE siempre ha tenido muy claro y siempre hemos dicho que para nosotros no es importante el con quién, sino el para qué. Y creo que al Carrequín Podemos le hace falta proyecto y le hace falta definir qué quiere para Euskadi y qué quiere para este país. No podemos estar constantemente jugando con fuegos de artificio y hacer de la política el arte de la ocurrencia, ¿no? Esto es algo que es muy recurrente, que evidentemente hasta pasadas las elecciones y hasta pasadas las autonómicas seguiremos escuchando por parte del Carrequín Podemos, pero lo que yo quiero saber es qué proyecto tienen, no si quieren un tripartito que quieren hacer. Desde luego, en el caso de la reforma de la Ley de Territorios Históricos, digo exactamente lo mismo. No es cuestión de tener una ocurrencia de levantarse un día y de soltar la norma. Hay que profundizar y hay que saber qué quieren. Hasta entonces, me parece que cualquier cosa que digamos no tendrá ningún fundamento. ¿Lo de la tasa turística de Goya ha sido una ocurrencia? Pues me imagino que no, pero desde luego los socialistas no estamos de acuerdo. Evidentemente estamos dispuestos a debatir, a hablar, a dialogar, pero creo que no es una cuestión que se deba de traer o de poner encima de la mesa de la noche a la mañana. Desde luego tenemos que tener muy claro que en el caso de poner encima de la mesa una propuesta, desde luego tenemos que saber cuáles son las contraprestaciones. Una tasa turística, desde luego, tendría que estar siempre enfocada a paliar los efectos negativos que pudiera tener el turismo. Creo que en este caso no es necesaria, no se dan las circunstancias y desde luego de inicio el Partido Socialista va a apoyar la postura que ha mantenido nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Donostia, Marisol Garmendia. Bueno, 30 segundos para que mire a septiembre y nos diga cuál es la prioridad del curso político que comienza para ustedes. Pues la prioridad es seguir trabajando en reforzar los servicios públicos, especialmente la educación, la sanidad y desde luego reforzar todas aquellas cuestiones que nos permitan no generar desigualdades y desde luego hacer un país, una Euskadi de oportunidades. Creo que tenemos muchos retos y al margen de lo que está ocurriendo con Ucrania, creo que tenemos objetivos que no los debemos de descuidar y entre ellos desde luego están esos dos. En ecuandueza, gracias por atender la llamada de Hora 14 Euskadi, Arrachaldeón. Esquerigazo sube ahí, Arrachaldeón.